¡Suscríbete al canal! 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 Es una linda pregunta Es una hermosa pregunta más que bonita Cada sistema galáctico Así como lo conocemos en tercera dimensión Y les llamamos estrellas En realidad son cúmulos átmicos Son almas Son energía absoluta El alma nace de un punto de energía absoluta De ahí viene lo de energía atómica O átmica Si le sacamos la O nos vamos a dar cuenta enseguida De que nos encontramos frente A una formación energética De altísimo poder Que tiene la capacidad De automutarse constantemente E ir creando condiciones Esas condiciones Tienen que ver, por supuesto Con su relación con el medio circundante De ahí a que cuando el alma se relaciona Con el medio circundante Intenta buscar nexos El nexo es en principio Una construcción espiritual Que tiene que ver Muy íntimamente Con la presencia del hábitat Como sería en este caso Nuestro planeta Tierra Con su naturaleza Etcétera, etcétera Y las capacidades de Ese cúmulo de energía Llamado alma Como para poder empezar A crear Una relación de vida Que se adapte A ese medio O sea Nosotros nacemos En un medio aeróbico Porque tenemos Una integración Física Que nos permite Desde la biología profunda Contar con pulmones Una nariz Por la que entra el aire O la boca O sea Quisiera ser sencillo En la explicación Podría ser más compleja Pero me parece Que la forma más sensata O más fácil De explicarla Es que Se nos adapta Desde un punto originario Ahora Si vos me preguntás ¿Cuál es el punto originario De los cúmulos átmicos? Bueno Ahí ya entramos En una historia Tan profunda Que habría que llegar A la dimensión 144 Que es la que corresponde Al menos Dentro de lo que son Las fases De evolución A lo que corresponde Al ser humano Sería el punto Donde se encontraría La creación absoluta Y ahí comienza Nuevamente El ciclo ¿Qué quiere decir esto? Que si quisiéramos Ir al principio Vamos a tener que llegar Indefectiblemente Al final Para volver a reconocer El principio De ahí lo cíclico Y lo espiralado Que tiene el mecanismo De vida Por lo tanto Resumiendo Tomando un cúmulo De energía X A cierta frecuencia Que se adapte A un medio O hábitat El desarrollo final Va a ser Un punto de comunicación En el cual Como si fuera Un programa De la computadora Que se va a relacionar Con ese hábitat Y va a incorporar Ahí está la palabra Incorporar El alma A ese medio Por lo tanto Le da cuerpo La relación alma Espíritu Crea un cuerpo Que puede ser Desde un animalito Hasta un ser humano Como la última Etapa evolutiva En la cual El cúmulo De inteligencia Que nosotros Podemos llegar A decir que aplicamos Nos pondría A la cabeza De las especies Cohabitables Dentro de este planeta Lamentablemente Esa cabeza La usamos también Para la destrucción Del propio hábitat Y ahí hay un círculo Vicioso Que muchas veces Es inexplicable Para aquellos hermanos De razas Un poco más evolucionadas Que no comprenden Como viviendo En un hábitat Tan hermoso Tan adaptable Tan firme Y seguro Somos capaces De hacer semejantes locuras Pero bueno Eso ya formaría Parte de otro esquema ¿No? Claro Sí, sí, sí Clarísimo Y hermosa explicación También Y ahora Todas estas cosas Que explicás Vamos a llamarlo Como en una gran macro ¿También se repiten En nuestra vida Interior? Absolutamente No te olvides Que hasta la propia ciencia Ha determinado Que aproximadamente En un año Poco más Poco menos El cuerpo Renueva Todo el sistema Celular Es decir Que estamos En constante Digamos Trascendencia Y recomposición ¿No es cierto? Ahora ¿Cómo alimentamos Nosotros Esa energía Para que se mantenga Dentro de un punto Digamos De funcionamiento Fuerte Firme Y continuado En el espacio-tiempo Y ahí es donde viene El ánimo El ánimo Actúa Por encima Del ánima Y crea Una relación Una mixtura Muy particular O sea El estado de ánimo Significa que estamos En estado álmico Que estamos conscientes De que tenemos Un cuerpo Y al cual Le vamos a otorgar Todo el amor posible Porque justamente La herramienta fundamental Es el amor Y crear Una interrelación Mucho más completa Mucho más amplia Mucho más feliz Si le queremos llamar Porque cuando el ánimo O el ánima Llega a un punto cúlmine Ahí encontramos El campo de la felicidad En el cual Podemos abrevar Perfectamente Y se nos acomoda La vida En un estado de armonía Cuando no estamos Armoniosos Con nosotros mismos Es muy difícil Armonizar con el medio ambiente Claro Porque es como Ser una bolita Entre cuadrados Te haces ahí Con los bordes Tan redondeados Y de golpe Te encontrás Con superficies Demasiado rígidas Esto es un mecanismo En el que estamos conviviendo En el cual Se nos pone a prueba Constantemente Para tratar de Generar curvas En aquellos espacios En que solamente Digamos Se reproduce la recta Cuando se habla De rectitud Es una barbaridad ¿Cómo se produce Un ser De una rectitud? No, no Si una rectitud No tiene posibilidad De circular Porque yo Ruedas cuadradas Como decíamos El otro día No conocí nunca Y el día que exista Más vale Que me voy a mandar A los altos La rectitud No tiene nada Que ver con eso Tiene que ver Con que La adaptación Que cada uno De nosotros Pone en práctica Cuando se relaciona Se interrelaciona Con los demás Pero fundamentalmente Desde un autoconocimiento Desde una seguridad Personal A partir de ahí Las relaciones Son extraordinarias Ahora hay gente Que no sabe Que tiene esa seguridad Que vive en un ámbito De miedo Entonces genera Las puntas de defensa Que son esos pinches Y de golpe Te pinchan el globo Y vos decís Pero oíme Qué necesidad tenés De reaccionar De esa manera No, no Los miedos Fundamentados Y muy alimentados Dentro de este Mecanismo social Crean esas cuestiones Entonces es muy Importante Que cada uno De nosotros Tome el mando De su propia herramienta Su propio vehículo Que es este cuerpo humano Que poseemos Que es maravilloso Es absolutamente Maravilloso A intentar comenzar A la autogestión Para evitar precisamente La tontería Llamada enfermedad Que no sale De otra cosa Que de un cúmulo De energías negativas Y de convicciones Que dicen Esto me duele Estoy seguro Y me duele Pero qué pasa Somos átomos No miramos Esto desde la carne El hígado El corazón O lo que fuere No, no, no Cada una De esas piezas Maravillosas Constituye un núcleo Que tiene que ver Con la energía absoluta Si podemos manejar Las energías No nos vamos A enfermar Pero justamente Entra el miedo Nuevamente Y el miedo Rompe con todo El equilibrio Porque justamente Pasa eso Nos desequilibramos Entonces Empieza Y el corazón palpita Y que no Y que se me borra La visión Y me duele la cabeza Y tengo un montón De problemas Entonces vamos Al producto químico El producto químico Lo que hace es modificar La interrelación Suprema e interna De cada órgano Con el otro Y con el conjunto En general Y te vuelve a desequilibrar De nuevo Si naciéramos Con el desequilibrio Sería un verdadero problema Pero es que justamente Nacemos equilibrados Y con el transcurso Del tiempo A través de los contactos sociales Nos desequilibramos Definitivamente En eso habría que tener Un cuidado muy particular Yo no sé Hasta qué punto La gente Digamos Normal Entre comillas Podría llegar a comprender Esto que parece ser Una locura Pero en base En base A la ciencia humana Es lo más fundamental Y elemental Que nos queda La toma de decisión Y la autogestión En salud Dios dirá Ese Dios En el que a cada uno crea Si están en condiciones De absorberlo De llevarlo adelante O quedarse en la inercia Y dejarse llevar Por la correntada Sí, sí Es paradójico Porque el ser humano Busca la felicidad Y quizás En la autoconciencia En la valoración De lo que uno es Estén los secretos La felicidad Generalmente Está relacionada Al menos En este esquema De vida Con la tenencia Y la posesión O sea Yo poseo Una pareja Hablo de mi mujer Ella habla De su marido Siempre hay una cuestión De pertenencia Y después Los objetos Porque ya no solamente Nos conformamos Que el ser posesivo Con relación Al humano cercano Que en definitiva Intentamos Que los objetos Llenen Todos esos vacíos Que no son otra cosa Que cuestiones Muy personales Que requieren Normalmente De actitudes O de extremos Externos Digamos Para que Convengamos Que si no tenemos eso No somos felices Cosa que es una barbaridad Se dicen millonarios Aquellos que tienen Demasiado dinero Ah Que suerte Cuanta plata Tienen Y la verdadera forma De ser millonario Es necesitar poco Cuanto menos Necesites en tu vida Más rico sos Porque más fácil Porque más fácil Obtenes esa felicidad Con pequeños objetos Con pequeñas actitudes Con estar cerca De aquellos seres Con los cuales Podés desarrollarte Con los cuales Podés sentir La maravilla Del amor En toda la magnitud Que significa Ver un perrito Que viene Y te pone carita Te mueve la cola Y te la embetea la mano Si no te derretís Con eso Y bueno hermano Pegate directamente Abrí la ventana Y tirate Porque no servís Para estar vivo ¿Qué querés que te diga? Si no tenés emociones Bueno Fijate si no sos Un bloque de hielo Que de golpe Se cayó de la heladera ¿Viste? Claro Hay gente que no reacciona Con emoción Claro No reacciona Saben lo que son Las emociones Y bueno Hay que reaccionar Primero accionar Primero hay que accionar La energía Cuando uno habla de energía Habla de acción Yo estoy intentando En estos últimos tiempos Eliminar la palabra energía Y transformarla En la palabra acción Uno provee acción Y la acción ¿Qué determina? Reacción La famosa historia De la causa Y el efecto De dicha causa Y la causalidad Nos conduce Todo el tiempo Las cosas Tienen una causa Ahora Si somos o no culpables ¿Qué importa? Acá no hay que echarse culpa Acá simplemente Hay que estar atentos Para después No estar culposos Y arrepentidos Claro Y bueno La gente navega En ese mar De más vale tener Que ser Y así están las cosas Si los otros Fabrican los elementos Que vos necesitas Tener Para ser feliz Y no te dan Los elementos Para poder adquirir Esa tenencia Y bueno Ya te hacen problemas Ahí tenés lo que está pasando En este momento Y pasó desde siempre Mientras los objetos Lideraran La actitud de vida De cada persona Nos gusta cargar Cosas ¿No? Llevar mochilas A los seres humanos Somos terribles Claro Este Y Vos sabés que También hay Todo un aprendizaje Con lo que En la propia familia De uno Ese núcleo Donde uno nace Y Te empiezan A pasar cosas Con la familia Y que después Trascendes Una vez que te vas De allí Y te quedan cosas Que te los llevaste ¿Viste? Te llevaste Pesadas cruces Pero bueno Ahí está Donde uno Tiene ese proceso Interno Donde poder Trascender Toda esa experiencia Para saber que Bueno Estaba por algo ¿No? Por alguna razón Exactamente Estamos en el lugar Que elegimos estar Y que no 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 caemos Como paracaidistas O sea Está bien claro Que El alma Y el espíritu Del hijo Elige El núcleo familiar En el cual va a tener Desarrollos positivos Y tal vez Algunas que otras Pruebas negativas Como para purir actitudes No todo tiene que ser Belleza No todo tiene que ser Día de sol Los días de lluvia Y de tormenta También tienen su belleza Que llueva Significa que Ese agua Va a llegar al campo Va a nutrir las napas Y llegado el momento Tenemos agua para beber Pero por ahí Deviene de una tormenta Los excesos Son los peligros Una tormenta que te inunda Y te deja con el agua Y cote Y bueno Vas a decir Mira yo toda esta No me la puedo tomar Es evidente Pero cuando el equilibrio existe Ese equilibrio Se determina justamente A través de las estaciones Como sucede en el planeta Y a través de los estados de ánimo Que cada persona Puede llegar a expresar El problema Sigo insistiendo Es la posesión Es mi hijo Yo soy padre Vos sos madre Y este es nuestro hijo Y va a ser lo que nosotros digamos En lugar de escucharlo De entenderlo De aprenderlo Lo transformamos En un mecanismo de poder Hacia nuestras apetencias Incluso hasta Hasta los propios vicios De decir Este va a ser mejor que yo Por lo tanto Más vale que haga mi camino ¿Y qué le puede importar A esa criatura De hacer tu camino? Deja que haga el de ella Si es un excelente músico ¿Para qué lo querés de médico? No Como médico Podés ser un gran sanador Pero como músico Es un capo ¿Viste? Déjalo ser Ya lo dijo Paul McCartney Déjalo ser Y nadie le dio bolillas Salvo aplaudir la canción ¿Viste? Por ahí la cuestión Entonces la familia Es un núcleo muy importante Pero es un núcleo Que se debe ir Digregando en el tiempo Cuando cada una De las personalidades Asume un crecimiento Y esas personalidades Pueden ser también Mamá y papá No necesariamente Nos desarrollamos De la misma manera Si no No existirían los divorcios Las separaciones Lo importante Es hacerlo de un común acuerdo Y entender Que el otro ser amado Que lo podés seguir amando Perfectamente Pero la distancia Estando cerca Produce un cortocircuito Que no es beneficioso Para nadie Y mucho menos A veces para los hijos Es una barbaridad Entonces Hay que saber entender Que nada es eterno Salvo nosotros Como entidades vivientes Pero en forma individual Decidimos conformar Un núcleo llamado familia Decidimos de pronto Tener esa maravilla Como puede ser Un hijo Una hija Pero así como decidimos hacerlo También debemos decidir La libertad propia De cada uno De esos integrantes En el respeto mutuo Cuando el proyecto Es común Pero olvídate Son esos viejitos Que van de la mano Que llevan 60 70 años de casados Y son más felices Que Ya lo he mencionado Para mí Una envidia sana Que hermoso Observar el amor En la plenitud del tiempo Pero en general Y sumada A las apetencias De este estilo De sociedad En el que estás Agredido O agredida Constantemente Por placeres Intrínsecos Por deseos Demasiado A veces Banales Pero que se transforman En herramientas De destrucción Y bueno Y así va la familia Así va todo ¿Qué hay que hacer? Tomar conciencia Tomar conciencia De que esas cosas Ocurren Si se las puede evitar Bien Y si no Pues hay que compensarlas Desde el amor Del diálogo Y de todo aquello Que sea importante Entonces la familia Se transforma En un núcleo positivo Si no termina Siendo un núcleo negativo En el que cada uno Hace lo que quiere Le importa un poco Lo que le pase al otro Y ahí estamos Como estamos Claro Y pienso que también En la familia Es como un núcleo Que también se refleja Después en la sociedad Que la sociedad Es el conjunto Esto es como hablar De las células Y el tejido Cada célula Puede ser un núcleo De hecho tiene Un propio núcleo La célula lleva Un núcleo No hace falta Pero también tiene Un sistema Digamos De membrana Que hace que Coincida con la otra Pero no hay Una compenetración Salvo deseo absoluto De que se relacionen Entre sí O se dividan Perfecto Pero el tejido Es el conjunto De células Y son en general Homogéneas Pertenece un tejido A un mismo Tipo de célula O El tejido Lleva un punto Que vos no podés Hacer un pullover Con un punto ancho Una lana gruesa Y de una finita Porque es un desastre Eso se va a romper En cualquier momento La lógica Es encontrar El equilibrio De las formas A través de lo que es La resonancia mórfica La energía Que cada elemento Contiene Y la energía De la familia La acción De la familia Funciona también Con sus criterios Y eso se multiplica Entonces lo más gracioso De todo esto Es que te ponen La zanahoria Llamada dinero Y vos vas detrás De la zanahoria Y la vas siguiendo Durante toda tu vida Entonces te llevan Te manipulan ¿Y quiénes? Y los que saben Que si vos Mientras no tengas Conciencia De que la decisión De vida es tuya Y lo que comprendas Es que si no llegas A tener O obtener O llegar a ese cargo Y ser el jefe Y ser el mejor Y ser el general De esto Si no llegas Hasta la cumbre Y sos un fracaso Y la palabra fracaso ¿Qué significa? Lo que puede ser Fracaso para uno Es el éxito para otro O sea ¿Cuál es la gracia? Yo logré ser libre Dejé todas las cosas Que me ataban Perdí trabajos Dejé todo un costado Y me lanché A la vida Al camino A tratar En ese esquema De libertad Descubrirme a mí mismo ¿Eso es ser fracasado? Pero claro Si lo medís Desde todo lo que dejás O abandonaste Porque ya te estaba oprimiendo Te estaba ahogando Y no tenías capacidades De poder respirar En ese ambiente turbio Y decidiste salir A la intemperie Con el frío Con el viento Con la lluvia Pero decidiendo vos Cada uno de tus pasos Bueno Para mí En lo personal Corresponde Un enorme éxito Porque éxito Éxit Significa salir La palabra Que se coloca En ese cartel rojo Cuando vos estás En un lugar Y te dicen salida En inglés Se dice éxito Y éxito Justamente La salida Del ámbito En el que hasta ese momento Te encontrabas Muchos creen Que el éxito Es repetir la misma fórmula Por eternidad Y no Yo creo que no Yo creo que entras En la rutina En la repetición Enfermiza Y cuando te querés acordar Yo la calécita Dando vuelta Julio Ya estoy sin tiempo Pero me encanta Me encanta Repetir estas charlas Lunes tras lunes Sé que en algún punto Es un granito de arena Que estamos poniendo A través del éter Y que mucha gente Valora Escuchándonos Gracias No, yo soy el agradecido Me permiten expresar esto Vos me estás planteando Bueno, vos Seguramente lo han charlado Con Liliana No lo quiero personalizar Tampoco vos Porque Lili Está ahí calladita Hermosa Yo sé que respeta Y es maravilloso Sentir ese respeto Por supuesto Pero yo sé que Cuando vos planteas Un tema No están ustedes Preguntando cualquier cosa Me estás tirando De la lengua ¿Entendés? Porque yo quisiera Que agarres A cualquier persona En la calle Y le preguntes ¿Dónde se originan Las almas? ¿Qué sé yo? ¿Te dice? ¿Entendés? Claro, claro Ahora, yo no soy Ni mejor ni peor que nadie Yo estoy conectado Con la verdad universal Es la que te permite En ese cúmulo de información Tener un disco abierto Para poder encontrar Las informaciones Al instante Aquello que Aquel que esté escuchando Aquella persona Que esté escuchando En este momento Cree que yo estoy inventando Va a tener que hacer Un esfuerzo Para encontrar el error Porque el error No existe Porque yo no estoy hablando Por mí Estoy hablando Por el pedazo De conocimiento Que se me permite Yo lo único Que pretendo Queridos amigos Es que Aquel que tenga La posibilidad De subir Ese pequeño Peldañito Que te pone Al conocimiento Y al enchufe De toda esa maravilla Que significa La sabiduría Que llevamos Interna Pero que no la usamos Y bueno Se transforman En cualquier julio Cada uno Es un julio En potencia Lo digo Con total humildad Y nada de soberbia Es simplemente Ser uno mismo Como dice mi amigo César Banana Por redón Ser uno mismo Es esa Es esa No hay otra Cuando vos Te descubriste A dos mismos Salta todo esto Como chispas maravillosas Y ojo con el incendio Porque si hay alguno Que está medio sequito Es muy probable Que se prenda fuego Chicos Mi beso Mi abrazo Más enorme No quiero extenderme Porque no me voy a abusar De vuestro tiempo Realmente Yo soy Tanto O más feliz En este contacto Que ustedes Y se los agradezco De todo corazón Gracias Un beso grande Julio Eternas gracias Hasta el lunes que viene Hasta el lunes que viene Mis amores Y un enorme abrazo A la audiencia también Los quiero mucho Muchas gracias Igualmente Bueno Julio César Archet Que hermosas charlas Que tenemos Y no me canso De decirlo Realmente Yo Vos sabés que A mi me pasa algo Que Tengo mucho trabajo Vos Lili que me acompañás Sos testigo Y casi que No tengo tiempo Para reflexionar En todo esto Que se habla con Julio Y de repente Pestañeo Y estoy en el otro lunes Y me encuentro Con Julio nuevamente Y así como Él dice Que se conecta A ese pedazo De información Que se le permite A mi me pasa Que me conecto Quizás con él O con quien sea Y hago esas preguntas Que tampoco Pienso demasiado Claro Pero es como Renovarse uno Y meditar un poco Porque como que Nos ayuda a ir meditando Que en otro momento No lo hacemos Si Claro A la gente le ayuda eso A poder reflexionar Desde otro lugar Pensar cosas que Promueven Si Promueven Un estado positivo Ya el solo hecho De pensar estas cosas A mi me pasa Desde muy chico Que Yo Estoy Casi obsesionado Con pensar Que hay más allá A partir de la muerte De mi abuelo De mis dos abuelos Yo Quedé con esa Esa sensación Esa intriga Aparte De que no podía ser Que se terminara ahí nomás Claro No, no Que la vida sea esto No, no, no Para mí Yo tenía 11 años Y no podía ser Y eso Eso hizo que yo Empezara a aventurarme En leer muchos libros Capacitarme Lo que pudiera Pero también A mirarme Hacia adentro A mirar Este Ese universo Que es tan inmenso Como el que hay afuera Que tenemos cada uno De nosotros Dentro nuestro ¿Nos vamos a la pausa? Bueno Nos vamos a la pausa Y enseguida regresamos Aquí en Hiperconectados de Radio